Los números que salieron ahorita son de hecho menos del año pasado, el flujo migratorio ahorita está bajando, pero lo que está afectando son de repente el grupo grande que llega, que no tienen manera de controlarlo para que pueda cruzar a Estados Unidos. Este también se está hablando ya para la apertura del Puente 1, que es lo más importante ahorita para también el flujo del comercio local. ¿Para cuándo se les ha dicho puede abrir el Puente 1? Pues mira, ojalá y esperemos que se abra para esta semana. ¿Ha generado pérdidas? Sí, claro, son pérdidas millonarias que han generado aquí en lo que viene siendo el local, en el comercio, porque como bien sabemos ahorita el centro viene siendo ahorita, pues el centro de la ciudad, y viene siendo ahorita, está afectando mucho para que la gente de Estados Unidos pueda venir.